He preparado estas dos macetas rectangulares para plantar las tiñas. En esta ocasión las voy a tener aquí en estas macetas y las voy a poner en mi balcón. He incorporado unos trozos de teja de maceta rota, así tapo los agujeros para que no se me escape la tierra y así tendré un buen drenaje. Incorporo este sustrato. Ya está bien repartido y ahora voy a poner en esta combinación de amarillo y naranja. Ahora hay que tener cuidado al trasplantar siempre las plantas, con mucho cuidado de que no se desmorone todo el cepellón. Y la tercera. Bueno, fijaros qué bonito queda esto. Impresionante. Vamos a tener flores durante todo el verano. Hasta bien entrado el otoño florecen las tiñas. En todos los jardines es interesante tener las plantas de temporada, las plantas de verano. Aparte de tener arbustos, árboles, pero las plantas de temporada, bueno, es que le dan un colorido. Bueno, igualmente, luego jardines, pero también patios, balcones y terrazas. Las plantas de verano son increíbles. Aportan un colorido, una frescura. Son una maravilla. Y con pocos cuidados vamos a tener unas terrazas preciosas. ¡Suscríbete al canal! Bueno, fijaros qué bonita ha quedado esa jardinera. Ahora voy a preparar la segunda, con la otra combinación de rosas más claro y rosa más oscuro. Como os he dicho antes también, cuidados. Bueno, pues los cuidados de esta planta serán el riego, cuando veamos que la tierra esté seca. Y ahora que están ya en flor, pues cada 15 días le iremos aplicando un abono especial para plantas de flor. Y vamos a tener, bueno, floración durante meses. Sacamos esta de aquí. Fijaros cómo están las raíces llenas. En el medio, la otra más oscura. Aquí. En la esquina. Esta. ¡Qué bonitos! Son preciosas. Y ahora ya lo tapamos con cuidado. Iremos retirando las flores marchitas. Y así iremos favoreciendo la producción de más flores. Es que son preciosas. Parecen auténticamente flores de papel. Hay que tener cuidado de no encharcarlas, ¿eh? De que no se encharquen. A la hora de regar, se toca la tierra. Si está húmeda, se riega. Pero que no se encharquen. En general, a ninguna planta le gusta el encharcamiento. Porque las raíces se pueden pudrir. Así. Llinamos todo bien. Y ya solo nos quedará regar. Aquí, como le estoy haciendo esta tarea en el jardín, pues bueno. No me importa nada que se me caiga la tierra al césped. Si lo hacemos en la terraza, en el balcón, pues bueno. Se pone un poco todo perdido. Pero bueno, aquí. Bueno, bueno. Me encanta. Mirad qué bonito. No me digáis que no es bonito. Preciosas. ¿Qué os parece, amigos? Pues hay, bueno, un montón de colores de cineas. Os animo a que las plantéis en verano. Además, comprándolas en este formato, son bastante económicas. Y bueno, también os podéis atrever, una vez que han, cuando hayan echado las semillas, las guardáis. Y la primavera siguiente, las plantáis. Intentadlo a ver. Siempre, pues igual, en semilleros, protegidos, con un plástico, se hace demasiado frío. En un sitio un poco cálido. Y a ver qué tal se os da.